Del 20 al 24 de septiembre, tenistas de Barranca Bermeja estuvieron en Pereira compitiendo por Santander en el Torneo Nacional Interligas, el cual reunió a los mejores tres deportistas de cada departamento en sus respectivas categorías. La barranqueña Angie Furnieles, raqueta número uno de Santander en 14 años femenino, compitió junto a las bumanguesas Ana Díaz e Isabela Tarazona y lograron medalla de plata en el Grupo B. En ese torneo me sentí muy bien, la experiencia que tuve fue muy linda, ya que fue el primer Interligas al que he asistido. Nuestros resultados fueron muy buenos, ya que ganamos medalla de plata para el departamento de Santander y espero en próximas competencias volver a representar a mi departamento. De igual manera, Juan Alejandro Jiménez, jugador del registro del Club Miramar y raqueta número uno de Santander en 12 años masculino, comandó a su equipo, conformado por Tomás Remolina y Juan Salcedo, hacia la final del Grupo B, instancia en la que obtuvieron plata. Edier Cárdenas, entrenador del Club Miramar y capitán de la selección Santander en 12 años masculino, habló con enlace de noticias. Es un balance muy positivo porque realmente no teníamos tantas expectativas, era la primera vez que nuestros niños viajaban a este torneo y la verdad no fue muy bien, tuvimos medalla de plata en la categoría de 12 años. Bueno, Juan Alejandro era el número uno del grupo de nosotros, de 12, la verdad pues una participación muy buena, logró mantener el nivel y poder llevarnos a jugar, a participar en dobles, que era lo más difícil que había, y el niño logró llevarnos a eso, un rendimiento bastante, bastante bueno de parte de él y de parte de los compañeros, que fue muy bien el grupo que teníamos de niños. Así las cosas, esta es la primera vez que dos barranqueños logran destacarse con la selección Santander en una misma edición de Interligas. Emoción que no disminuye al saber que el próximo año, ambos jugadores tendrán la oportunidad de volver a competir por el departamento en las mismas categorías, pues fueron convocados en esta oportunidad siendo primer año en 12 años masculino y 14 años femenino.